Voy a intentar a ver si soy capaz de grabaros este directo y por lo menos si no habéis podido estar en directo que lo podáis ver más adelante y que las dudas que tengáis y las que tenéis pensado hacérmelas, pues bueno, que las podáis ir escribiendo y en cualquier otro momento me vuelvo a conectar y las vuelvo a contestar. Me las podéis dejar por escrito y por el momento voy a empezar a recoger, que era la idea que yo tenía, de recoger las que me habíais ido mandando previamente en el canal de Instagram. Entonces voy a intentar contestar a las preguntas que me mandasteis y sobre todo os quiero explicar el motivo del por qué hacer este webinar. Bueno, es el primer webinar que hago, o sea, no tengo mucha experiencia en webinar y normalmente quien está detrás organizando todo esto es Rafa, mi marido. Y lo que ocurría en el vídeo anterior, que no sé si luego lo quitaremos o lo dejaremos, es que no funcionaba el sonido. No habíamos hecho una prueba de sonido, entonces me habréis visto a lo mejor mover las manos y mover los labios, pero no se oía nada. Bueno, simplemente os estaba dando la bienvenida, os estaba dando las gracias por conectaros y bueno, espero que no os haya costado mucho llegar al canal. Sé que ahora sí que os va a costar un montón porque la dirección es un poco confusa, en cualquier caso espero que hayáis podido aparcar bien el coche, que no hayáis pillado mucho atasco para llegar hasta aquí y que os haya sido fácil llegar del salón o de la cocina de donde vinieres. No sé desde qué lugar de la casa venís. Bueno, estamos en cuarentena, ya sabéis que es una época difícil de llevar y andamos ahora aquí todos trabajando y, como se dice, conciliando. Yo, de hecho, estoy conciliando incluso el uniforme de trabajo, mitad de traje, mitad pijama. Ya sabéis que ese es el uniforme de la cuarentena y, bueno, voy a intentar ponerle un poquito de humor o rebajar un poquito de, no sé, de seriedad al momento que nos está tocando vivir. Cada uno estará, supongo que en su propio proceso personal y yo voy a intentar, ya que estoy aquí, pues arrojaros un poquito de luz y de esperanza y de ayudaros para organizar el día a día, la cuarentena en casa, lo que podáis. Voy a ir viendo, a ver, todo lo que me vais, por si me vais mandando algo, voy a ir, un momento que le echo un vistacillo, por aquí, a ver si soy capaz de conectarme, a ver, bueno, aquí os voy a dejar, lo que pasa es que esto no sé dónde lo tengo que dejar, a ver, espera un segundo porque estaba cogiendo, bueno, ya, os cuento. Bueno, el motivo de hacer el webinar, os decía, sobre todo es por ayudar a estos días que tenemos que estar en casa con el tema de los niños porque me habéis mandado muchas preguntas que tienen que ver con el tema de educar, educativo, pero ahora con todo el cambio que está habiendo en cuanto a rutinas, organización del hogar, pues hay que volver a revisar cómo hacer las cosas con los niños. Bueno, yo voy a intentar daros un poquito mi punto de vista, mirad, estas son las preguntas que me habéis mandado, no sé si me va a dar tiempo a responderlas todas, me echo un pequeñito esquema y está mirando y, bueno, casi todas coinciden más o menos en lo mismo. Por un lado, cómo explicarles a los niños la situación que estamos viviendo con calma, con tranquilidad y con las palabras que ellos van a poder entender porque muchas veces tiene más que ver con el momento y la angustia que estamos viviendo los padres que realmente con la situación que están viviendo los niños. Es decir, si los observáis, veréis que ellos realmente no están sufriendo, ¿vale? Ellos están, sobre todo los primeros días, no es en vuestro caso, nosotros en Madrid llevamos ya 11 días en casa, metidos en casa y, bueno, hay sus momentos, hay sus picos, mejores y peores, pero en algunas otras provincias pues lleváis menos, lleváis 4, 5 días, bueno. Entonces, os cuento un poco nuestra experiencia. Para los niños los primeros días eran como unas vacaciones, como un fin de semana largo y nosotros estábamos intentando mantener las rutinas porque además es lo que habréis estado oyendo continuamente. Las rutinas siempre, que se sigan vistiendo, que se laven los dientes, que hagan su cama, que desayunen, que se pongan con las tareas del cole y, de hecho, nosotros al principio cuando estábamos hablando un poquito de cómo organizarlo, nos decíamos a nosotros mismos, bueno, pues si en el cole normalmente están 5 horas, pues tendrán que estar en casa 5 horas, ¿no? Para cumplir las 5 horas del colegio. Bueno, pues deciros que nada más lejos de la realidad es algo inviable, imposible porque está bien que queramos mantener rutinas y son buenas y son necesarias, pero desde la flexibilidad, ¿vale? Desde bajar la autoexigencia que muchas veces nos ponemos y les ponemos a los niños. Es una situación excepcional para ellos y para nosotros, con lo cual pretender que todo siga como hasta ahora, cuando no está como hasta ahora es una utopía y es algo que se va a caer por su propio peso. Ya os decía, nosotros en principio dijimos, bueno, pues las 5 horas que están los niños en el cole, pues esas mismas 5 horas, pues aprovechamos nosotros y trabajamos. Esto que habían dicho de conciliar, ¿no? Del teletrabajo. Bueno, pues efectivamente el teletrabajo es muy difícil cuando tenemos a los niños en casa y lo que toca es reinventarse y eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos reinventando. ¿Cómo nos estamos reinventando? Bueno, pues están estudiando en el salón, nosotros nos estamos llevando los ordenadores y estamos trabajando con ellos en el salón, nos estamos coordinando, es decir, primero a lo mejor trabaja uno, luego trabaja otro y la realidad es que normalmente yo me acuesto a las mil de la noche para poder sacar trabajo adelante y mi marido es el que se levanta. Claro, ¿qué trabajo sacamos ahora adelante? Bueno, pues ahora hay poquito trabajo, imagino que a vosotros os pasará lo mismo, entonces lo que estamos intentando es reorganizar y ver cómo vamos a seguir más adelante una vez que pase la cuarentena. Pero bueno, ese es otro tema y eso cada familia imagino que lo tendrá organizado. Lo importante, lo que os decía, que cuando pongáis las rutinas y cuando pongáis los horarios con los niños que intentéis ser flexibles y que seáis realistas. No son lo mismo 5 horas en un colegio donde tienen su ratito de salida al patio, donde están con sus compañeros, que 5 horas, 4 o 3 en casa. Algunos me decís, es que se sienta en la silla y no aguanta más de 15 minutos. Bueno, sabéis que según la edad los niños no pueden tener una atención mantenida más de 15-20 minutos. Estoy hablando, por ejemplo, de niños de 3, de 4, de 5 años. De hecho, en los colegios las actividades se van cambiando de manera habitual. Es más, las clases suelen durar unos 45 minutos precisamente para que la atención pueda ser mantenida teniendo en cuenta la capacidad cognitiva de los alumnos. Luego os digo, no es lo mismo estar en grupo, estar con tus compañeros que estar tú solo, ¿no? O aunque sean con los hermanos. No es lo mismo poder salir al aire libre, correr, tener actividad, que estar todo el día en casa sentado. Entonces, lo que sí que es importante es que cuando pongáis a los niños las rutinas, les metáis rutinas de movimiento. Donde ellos tengan oportunidad de moverse y de hacer actividades que van a haber actividades libres, pero actividades estructuradas. Por ejemplo, que vosotros les digáis, vamos a hacer un baile. Ahora podéis aprovechar las nuevas tecnologías y decir, vamos a grabar un vídeo de un baile que se lo vamos a mandar a la tía o se lo vamos a mandar a la abuela. O sea, cualquier cosa que implique moverse, que incluso les implique coordinación, que tengan que hacer una coreografía. Pensar que muchas de las tareas que tienen que hacer los niños que les han mandado del colegio, muchas son fichas, que es lo que me estáis diciendo. Y se nos olvida que pueden aprender de muchísimas maneras. No es obligatorio que para aprender a sumar, y os hablo cuando tenemos niños pequeñitos que están diciendo, no, es que tienen que hacer la ficha de escribir. Bueno, pues pedirles que haga la lista de la compra, pedirles que en la mesa hagan sitios reservados y que pongan un papelito con su nombre y el nombre de el papá, el hermano, y así reserven sitios y espacios en la mesa. Es decir, podéis buscar muchas cosas del día a día que ya estáis haciendo donde podáis involucrar a los niños. Normalmente no lo hacemos porque tenemos prisa. Es decir, yo puedo, por ejemplo, yo ahora me he dado por hacer bizcochos y por hacer donuts. No porque tengan más tiempo para hacer bizcochos y para hacer donuts que durante el día a día, que sí, vale, los tengo. Pero sobre todo porque si involucro a los niños, les estoy dando una actividad y están trabajando con pesos, con medidas, incluso con porcentajes, porque tienen que hacer cálculos. Luego, además, están trabajando la motricidad fina, tienen que manipular, tienen que saber que no es lo mismo cascar un huevo apretándolo que haciendo un pequeño golpe y abriéndolo. Entonces, todo eso estamos enseñando a los niños. Es un aprendizaje real que se están llevando. La parte de estar sentados en la silla también está muy bien e incluso se puede complementar. Podéis aprovechar para plantar una bichuela en algodón y que vean cómo va germinando, cómo van pasando los días, incluso que vayan haciendo marcas, que se haga en su propio cuaderno, iba a decir botánico, no se mueven cómo se llama. Si me sale la palabra, os lo digo, os lo escribo. Pero hay muchísimas actividades que pueden ir haciendo en casa sencillas. Entre ellas, hacer la cama. Entre ellas, doblar su ropa. Cosas que en el día a día a lo mejor no les pedíamos por falta de tiempo porque se tenían que ir al cole y entonces ya hacíamos nosotros las camas, y ya cuando venían ya no la hacían, pues eso ahora lo podemos hacer sin prisa. Y eso también es una tarea escolar. Es decir, es un aprendizaje real y es una manera de que los niños también estén haciendo algo. Porque lo que nos preocupa a los padres muchas veces cuando no tienen tarea es que no estén enganchados a la tele. Bueno, mi consejo. No os obsesionéis con eso. No os obsesionéis por si están usando más las pantallas. Intentar que el uso de pantallas sea lo más educativo posible. Es decir, si podéis elegir entre ver una película de Spiderman y que se vean tres veces Spiderman, porque además sabéis que los niños cuando quieren algo lo siguen pidiendo, eso les da mucha seguridad y tranquilidad, pues intentar meter alguna película de otro tipo que sepáis que, bueno, pues que por ejemplo a uno de los míos les han mandado ver el chip prodigioso. Bueno, pues eso. ¿Por qué? Porque estaban trabajando el cuerpo humano. Entonces, no sé si recordáis esa película, pero trabajan así el cuerpo humano. O la película del revés, por ejemplo, donde pueden ver las emociones. Entonces, podéis usar las nuevas tecnologías para ese tipo de cosas. Va a haber momentos en donde incluso podéis necesitarlas porque necesitéis descansar o aprovechar vosotros para trabajar. Bueno, pues podéis aprovechar y ponerles un cuento, ponerles una peli y en ese ratito, pues vosotros, pues lo que necesitéis en ese momento, pues o bien porque os podáis tornar o si estáis solos en este caso, pues que podáis leer algo, organizar algo, lo que necesitéis, ¿no? Quiero decir, que no os obsesionéis con lo del tema de abusar de las tecnologías, ¿no? De, es que está enganchado todo el día y no haría otra cosa. Para eso tenéis que tener planificadas actividades. Porque muchas veces los niños no saben qué hacer y nosotros los adultos tampoco. Y lo que nos suele ocurrir es que como a ellos no se les ocurre nada, a nosotros nos sale el reproche. Otra vez estás enganchado todo el día viendo la tele. Entonces, le decimos lo que ya saben. Sí, ya saben que están todo el día viendo la tele, pero no saben qué otra cosa pueden hacer. Y cuando les decimos otra cosa, lo que nos suele salir es, ¿y para eso tienes tantos juguetes? ¿Para eso quieres juguetes? Pues mira, los cojo, se los doy al vecino, que verás cómo él se juega con él. Y lo que le estamos mandando el mensaje a que a nuestro hijo le llega es, vale, pues nada, seguiré viendo la tele. Con el enfado de no quiero quedarme sin juguetes. Entonces, en este caso, sí que es verdad que últimamente han salido mucho a los medios informaciones de muchas manualidades, muchas actividades. Yo creo que hasta tal punto que hasta nos hemos saturado. Pero bueno, si nos controlamos, nos lo tomamos con calma y decimos, venga, pues hoy una actividad sencilla, como si hacéis, no sé, poner la mano en un papel y calcar su mano. Y luego, esa además es muy sencillita porque queda muy bien, muy visual, calcan su mano y luego le van haciendo líneas, cada línea la pintando un color. Y bueno, es una manera también de estar entre los mandalas, que también son muy entretenidos y permiten también relajarse. Pueden aprovechar y hacer su botella a la calma. Lo que digo, hay muchísimas actividades que los niños pueden hacer, pero no os agobiéis y no pretendáis ponerles una estructura y un horario o un calendario como tienen en el cole, ¿vale? Porque además los niños necesitan sobre todo movimiento, ¿de acuerdo? Y de hecho, en los centros educativos lo saben, el aprendizaje se fija cuando empiezan normalmente con el movimiento. Es decir, lo ideal sería que empezaran con una actividad física por la mañana y después empezaran con todas las tareas que tienen que ver con matemáticas o lengua que requieren más concentración. Porque cuando al cuerpo le has dado movimiento, el cerebro puede fijar mejor los contenidos. Bueno, me meto en materia un poco con las preguntas que me habéis hecho. A ver, una que se repite muchísimo, 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 son las peleas entre hermanos. Sí, yo también me he sorprendido porque he dicho, ¿cómo es posible que los hermanos peleen? Raro, ¿no? O sea, no sé. No sé, debe ser de estos tiempos de ahora porque seguramente si tienes algún hermano no recuerdas haber peleado con él. También depende de cuántos números de hermanos hayas tenido porque yo, en mi caso, por ejemplo, nosotros éramos cuatro. Bueno, somos cuatro. Y recuerdo las peleas constantes. No recuerdo tirarnos de los pelos, pero sí recuerdo ir en el coche, irnos dando codazos y cosas que veo en mis hijos, que digo, es que abría micrófonos en aquella época, de está mirando por mi ventanilla, mamá me está mirando. Eso lo recuerdo de cuando era pequeña, de está haciendo ruiditos, lo hace por molestarme. Bueno, esto es normal cuando tienes un hermano. Eso es lo bonito de los hermanos. Que no se quieran, no, no significa que no se quieren. Se quieren, lo que ocurre es que se quieren como hermanos. Entonces, pensar que las relaciones entre los hermanos tienen mucho que ver con cómo uno se sienta, sienta que pertenece en esa familia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Bueno, que para evitar las peleas entre hermanos, lo más fácil es que los pongas a los dos en el mismo barco. ¿Qué significa que los pongas a los dos en el mismo barco? Que no actúes como juez. Que no actúes buscando la justicia, sino que les capacites para que sean ellos quienes lo resuelvan. ¿Por qué? Porque muchísimas veces somos nosotros los padres los que incrementamos sin darnos cuenta la rebelidad entre los hermanos. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño nace, tiene segura su pertenencia a esa familia, ¿no? Sabe que tiene a mamá y a papá para eso no. Y cuando le traemos al hermanito, se lo vendemos muy bien. Le decimos que le traemos un hermanito con el que va a poder jugar, que se lo va a pasar muy bien, que es muy divertido. Es más, nosotros nos lo imaginamos como algo idílico. Ay, se van a querer. Bueno, esto que hemos visto en muchas películas, ¿no? De qué bien se llevan y qué bien están. Y luego vemos que se insultan, que se pegan, que se molestan, que se chinchan. O sea, yo recuerdo además hace poquito una mamá en un taller me contaba que su hijo literalmente tiró a su hermano a la basura. Pero literalmente, o sea, lo tuvo que sacar de esto de la basura y darle un baño porque había tirado al bebé a la basura. Comentarios como, mamá, ¿cuándo vamos a devolver a este? También son muy habituales. Yo no lo quiero, ¿para qué lo has traído? Bueno, pues eso es habitual, ¿vale? A los padres nos asusta y nos duele. ¿Por qué? Porque se nos olvida que cuando éramos pequeños teníamos hermanos y nos molestaban los hermanos. Y nos lo han vendido de manera que tenemos que quererles. Y quererles les queremos. Pero es que nos molestan porque además nos toca compartir, no tenemos la misma disponibilidad con papá y mamá, no tenemos el mismo espacio, ni tenemos los juguetes a salvo y entonces viene y me quita un juguete, tengo que dejarle sitio, tengo que compartir la comida. Y eso, pues bueno, no es algo que nos agrade. De hecho, si lo pensáis, como adultos, en vuestra pareja, si estáis casados y de repente vuestro marido llegara un día a casa y dijera, mira, cariño, que a partir de ahora, pues no sé, Claudia Schiffer va a vivir con nosotros. Pero no me pongas esa cara. Si te va a venir muy bien, ya verás, cuando tú estés cansada, tú te puedes quedar tranquilamente en casa, que yo me voy con Claudia Schiffer al cine, si en realidad lo hago por ti, para que tú puedas descansar. Y mira, la ropa que tienes en el armario, que a ti ya no te queda tan bien, pues mira, se la vamos a dejar a Claudia, que yo creo que a Claudia, como está más finita, pues a lo mejor le queda un poquito mejor. Y mira, como acaba de llegar y no conoce muy bien la casa, pues tú vas a tener una habitación propia para ti y Claudia va a dormir conmigo. Bueno, no sé si os suena esto a guasa o a broma, pero muchas veces los niños llegan a pensar que ellos no debían ser suficientes para que mamá y papá trajeran un hermanito. Y nosotros sí que pensábamos que estábamos haciendo algo que le iba a venir de maravilla a nuestro hijo y seguramente le venga de maravilla a nuestro hijo, pero no quita que tenga esos sentimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando los niños sienten celos? Que es otra de las cosas que me habéis dicho. Primero, permitirle que nuestro hijo lo verbalice. Si necesita expresarnos que siente celos o nos dice, es que la odio, no lo soporto, llévatelo, permitirle que os lo diga. Que os lo diga a vosotros, que no lo diga delante de su hermano o de su hermana porque le va a hacer daño. Pero a vosotras sí os lo puede decir y le tenéis que transmitir que a vosotros no os hace daño, es decir, que os lo puede contar. Porque si no, si le decimos eso a mamá le duele, me estás haciendo daño, lo que va a sentir el niño es que no os lo puede contar. Entonces, si el niño es un poquito más mayor, le podéis decir que lo escriba, que os escriba cómo se siente, que siente hacia la hermana o hacia el hermano, que os lo exprese y validar esas emociones. Ya, cariño, debe ser un fastidio tener un hermanito pequeño en que mamá tiene que atender y no poderte atender a ti, si es lo que os ha dicho en este caso, ¿no? Decirle, ¿ha ocurrido algo? ¿Quieres contarme cómo te sientes? Pues que no la aguanto, que no la soporto, que me molesta, ya debes estar pasándolo mal, cariño. ¿Sabes que yo cuando era pequeña me pasaba lo mismo con tu tía? Entonces, darle pie a que el niño te pueda explicar y decirte cómo se está sintiendo y permitirle que te pueda hablar y verbalizar y sacar fuera esas emociones, ¿vale? Porque lo importante, lo peligroso no es que el niño sienta celos, que como os decía es un sentimiento natural, propio, sino el problema es que no lo pueda verbalizar y no lo saque fuera, porque si no, eso irá peor. De hecho, estoy segura que muchos que ya sois adultos tenéis una relación con vuestros hermanos que quizá no es tan buena como podría llegar a ser. Y mucho tiene que ver porque los padres intervenimos de manera equivocada. No sé si os ha pasado alguna vez que llegáis a la habitación y oís aún no llorar. Y entonces llegáis y normalmente el que llora es el pequeño o el débil. Y llegáis y le decís al mayor, ¿qué le has hecho a tu hermano? ¿Ya lo has pegado? Y entonces el hermano te dice, sí, porque me ha quitado el juguete. Y entonces al otro llegas y le dices, ¿y tú para qué le quitas el juguete? Porque me ha chinchao. ¿Y tú para qué le chinchas? Porque me ha pegado un pellizco. ¿Y tú para qué le pegas un pellizco? Porque me ha sacado la lengua. ¿Y para qué le sacas la lengua? Y al final, si os dais cuenta, no sabes lo que ha pasado, no sabes ni quién ha empezado, estás buscando poner justicia porque crees que es lo que tienes que hacer y lo que no te das cuenta es que estás mediando de tal manera que estás haciendo que la balanza se descompense. Y que los niños estén diciendo, mira mamá, yo soy el bueno, mira mamá, él es el malo. Y lo que provocamos en nuestros hijos es mayor distanciamiento. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primero, si veis que los niños se están pegando, por supuesto intervenir y separarlos. Ahora mismo no podéis estar juntos porque veo que os podéis hacer daño. Entonces, lo que voy a hacer es que os voy a sacar de esta situación. Uno a la cocina, otro al salón, lo que decidáis, ¿no? En cualquier caso, los dos fuera de ese sitio donde estaba provocándose el conflicto. ¿Por qué digo los dos? Porque si dejáis a uno y otros lo lleváis, uno puede sentir que es el culpable o el que lo ha hecho mal. Entonces, tenéis que llevaros a los dos. Entonces, en primer lugar, si se están pegando, separarlos. En segundo lugar, podéis llegar allí y que os vean sin intervenir. Porque muchas veces, si os habéis fijado, cuando los niños estáis oyendo que ya empiezan a ponerse nerviosos, si pasáis por la habitación, dejáis que os vean, muchas veces bajan los humos, ¿vale? Y lo que suele ocurrir normalmente es que llegas y entonces te dicen, mamá, me ha hecho no sé qué. Mira, mamá, es que tú, es que eres no sé qué. Y están buscando que te pongas del lado de uno y en contra del otro. ¿Por qué? Porque necesitan sentir, mamá, mírame, yo soy el bueno, vuélveme a mirar y él es el malo, que es el que lo está haciendo mal. Si haces eso, a uno lo vas a convertir en verdugo y a otro lo vas a convertir en víctima. Y no queremos eso. No queremos ni que uno sea el verdugo ni que otro sea la víctima. Lo que queremos es capacitarlos a los dos. Por eso, lo mejor en estos casos es que te sientes con tus hijos y les digas, yo sé que podéis arreglarlo. Confío en vosotros, os he visto otras veces arreglar las cosas. Si no podéis, mamá está aquí para ayudaros. Si hacéis esto, los niños van a sentir que los estáis tratando igual. Es más, os llegarán muchas veces y os dirán, es que él ha empezado. Y les decís, bueno, sé que lo podéis arreglar. No importa que no haya empezado, lo que necesitáis es ver cómo solucionar lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo podéis solucionar? Necesitáis que yo os ayude y ellos os dirán si lo necesitáis o no. Muchas veces os van a decir, no, mamá, ya nos arreglamos nosotros, que es lo que me ocurre a mí con mis hijos. Es más, yo a veces intervengo de más y me dicen, mamá, esto es cosa nuestra, no te metas. Y muchas veces me meto porque veo injusticias, porque veo acuerdos. Por ejemplo, pues yo me quedo con 5 leos y tú con 1. Y yo me quedo en plática y el otro dice, vale. Bueno, pues nada, es lo que ellos han acordado. No, en cualquier caso, siempre están aprendiendo. Es verdad que luego tú sí puedes acercarte a cualquiera de ellos y decirle, cariño, tú ves normal que te hayas quedado con 5 legos y tu hermano solo con 1. Y entonces ahí les hacemos pensar, porque acordaros que lo que queremos es capacitar a nuestros hijos y que empiecen a desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en la vida. Y eso solo se consigue con el ejercicio y con la práctica. Entonces, si saben que pueden confiar en su capacidad, van a seguir intentando, ¿vale? Entonces, acordaros, cuando los niños están peleando, ponerlos a los dos en el mismo barco. No toméis partido. No estéis buscando la justicia, incluso aunque sepáis que siempre es el mismo. Acordaros de una frase, yo digo muchas veces, cuando un niño se porta mal es porque se siente mal. Con un niño y con un adulto, ¿eh? Porque a los adultos nos pasa exactamente igual. Cuando estamos enfadados, tendemos a portarnos peor. Y cuando estamos bien, nos portamos mejor. Entonces, cuando veáis que vuestro hijo se porta mal, es porque se siente mal, ¿vale? Ah, una cosa que os iba a decir. Sí, para esto del tema de los celos. Hay una actividad que a mí me gusta mucho, que se hace en disciplina positiva. Yo lo grabé en un vídeo con uno de mis hijos, que es, no sé cómo se llama el nombre, pero bueno, la dinámica de las velas. Tenéis el vídeo en el canal de YouTube, luego lo podéis buscar. Lo veis vosotros primero y luego se lo hacéis a vuestros hijos. Si tenéis velas en casa, es bastante visual. Además, a los niños cuando son pequeñitos les encanta porque esto de soplar velas les gusta mucho. Y es una manera de demostrarles o de enseñarles que el amor de mamá no se va a gastar. Y que aunque mamá tenga un hijo, dos o tres, incluso aunque quiera papá, que muchas veces también los niños se ponen en medio, el amor de mamá no se gasta, ¿vale? Y que les llega el mismo cariño de mamá. A ver, ¿qué más? Hay otra cosa que preguntabais mucho. El tema de, bueno, que serían las rutinas de hacer que se laven la cara, que se laven las manos, que se pongan el pijama, que se vayan a la cama, que se vistan ahora en estos días que estamos de cuarentena. Bueno, a ver, no hay una varita mágica, ¿no? Entonces, no podemos decir cosas concretas de qué hago cuando mi hijo no se quiere lavar los dientes, ¿vale? Porque no te puedo decir, pues si no se quiere lavar los dientes, no sé qué decirte, colgale el cepillo de dientes del cuello y ponle, no sé, un silbato y le silbas para que se acuerde. No hay varitas mágicas. Lo que sí que hay, y si quieres eso le puedes llamar varita mágica, es siempre entender por qué los niños hacen lo que hacen. Entonces, para eso es muy importante que entendáis la etapa evolutiva en la que están vuestros hijos. No es lo mismo tener 3 años, tener 2, que tener 6, que tener 8, que tener 14, ¿vale? Los retos y las dificultades que tengáis en el día a día pueden ser los mismos, ¿vale? Con un niño de 14 años puedes tener la dificultad porque no se quiere lavar los dientes con un niño de 8 y con un niño de 3. Sin embargo, la manera en la que lo vas a gestionar con cada uno va a ser distinta. Cuando tenemos niños de 2, de 3, de 4, 5 años, ¿qué funciona siempre? Primero, el sentido del humor. Los juegos. Los juegos son fundamentales. ¿Sabéis que nos dicen continuamente que el juego es buenísimo para el aprendizaje? Y luego, sin embargo, le ponemos hora. Cariño, se ha terminado la hora de jugar, vete y lávate los dientes. Bueno, pues podemos hacer que se laven los dientes de manera que sea un juego. Yo te cuento lo que me ha servido a mí siempre y que incluso me sigue sirviendo. Llega la hora de lavarse los dientes y sustituyo las órdenes por preguntas. ¿Qué toca después de cenar? Yo ya sé lo que toca después de cenar y mis hijos también saben lo que toca después de cenar, pero no es lo mismo que yo diga lávate los dientes a que diga qué toca después de cenar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo lávate los dientes es más probable que yo me encuentre un no, no quiero. Sin embargo, si yo digo qué toca después de cenar, estoy dando pie a que mi hijo use la parte del cerebro racional, ¿vale? De la corteza prefrontal. Es decir, que tenga que esforzarse en darme una respuesta que no sea un no. Esto, cuando tenemos a los niños acostumbrados a hacerles muchas preguntas, en cuanto, o sea, perdón, cuando los tenemos muy acostumbrados a darles órdenes, cuando cambiamos a las preguntas muchas veces nos encontramos muchos bloqueos porque los niños nos dicen cosas como que, mira, no me preguntes tanto y decídelo tú. ¿No? Porque también uno se hace a lo cómodo. Pero cuando empecéis poco a poco y empecéis a decirles a vuestros hijos cariño, ¿qué toca después de bañarse? ¿Qué hay que hacer con la toalla cuando ya te has duchado? Hijo, ¿qué había que ponerse antes de irse a la cama? Cuando os empecéis a acostumbrar a hacerlo y os vaya saliendo de manera natural porque al principio salen preguntas un poquito artificiales. Bueno, ¿qué había que hacer con los juguetes? Bueno, pues eso los niños lo notan, ¿vale? Porque tienen un radar especial para notar las emociones y los sentimientos y esto tiene mucho que ver con el desarrollo del cerebro. Entonces, lo importante es que os lo creáis. Es muy importante que os lo creáis. Por eso digo que es importantísimo que conozcáis la etapa evolutiva de vuestros hijos porque con un niño de 3 años, con el juego y a través del humor vais a conseguir muchísimas cosas, ¿vale? Herramientas básicas de educación con niños pequeños. Pues la distracción, redirigir, usar el humor, usar el juego. Un juego que yo uso mucho que era lo que os iba a decir. Por ejemplo, cuando les lavo los dientes, ahora ya no tanto porque ya se lavan ellos, ¿no? El mío pequeño acaba de cumplir 10. Lo que hago a lo mejor es que él se empieza a lavar los dientes y cuando les lavo una parte de los dientes hago como que me equivoco y les lavo la punta de la nariz, ¿no? Entonces se echa a reír y digo, ¡ay! Que se ha equivocado mamá. Perdona. Y vuelvo con otro y me vuelvo a equivocar y a lo mejor le doy un poco en la mejilla. Entonces se vuelve a echar a reír. Entonces, ¿qué consigo con eso? Pues que el momento de lavarse los dientes no lo recuerde como un trauma, como un momento de enfado, de otra vez y es que no te quieres lavar los dientes, sino como un momento, un ratito con mamá. Eso me sirve a mí también porque cuando estoy muy cansada y ya quiero que se vayan a dormir, cuando le oigo reír me vuelve otra vez a recargar la jarra y me vuelve otra vez a hacer que mi cerebro baje, a que me sienta bien y a que diga, vale, venga, no lo estoy haciendo tan mal. Entonces, si consigo que se ría, consigo que pase un momento agradable. Es más, cuando eso lo haces, pues llega el momento en que le dices, ay, cariño, sigue tú y siguen tranquilamente lavándose los dientes y llega el momento en que ya se lavan los dientes sin necesidad de que tú tengas que estar ahí machacando, lavarse los dientes. A ver, esto con niños pequeños, el juego, distraer, redirigir, que lo que os digo, que recurráis al humor. También podéis recurrir, por ejemplo, en el caso de lavarse los dientes, estoy recordando a uno de mis hijos que tenía una dificultad especial para lavarse los dientes y lo que hicimos fue poner pictogramas. Cogimos fotos de distintos momentos de lavarte los dientes y se lo pusimos. ¿Por qué? Porque necesitaba verlo. Nosotros no lo sabíamos, entonces le decíamos, ¿quieres hacer el favor de lavarte los dientes? Y nunca se los lavaba y nos enfadábamos y es que no puede ser si tú ya lo sabes. Y bueno, ¿lo sabía o no lo sabía? No lo sé. El caso es que fue ponerle los dibujos y él empezó a lavarse los dientes y ya se acabó el problema. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que saber la etapa evolutiva de nuestros hijos y tenemos que conocer a nuestro hijo y las necesidades propias. Por eso os decía que no podemos dar pautas estándar ni os pueden dar pautas estándar porque lo que vale para uno no vale para todos. Entonces, es muy importante que tengáis eso en cuenta. ¿Qué necesita exactamente vuestro hijo? Yo hablo mucho de ver lo que hay debajo del iceberg, ¿de acuerdo? Porque lo que nosotros vemos habitualmente en los niños es la punta del iceberg, ¿no? Si vamos a acordaros que un iceberg es más grande por arriba y la parte que hay debajo al revés, que la parte de arriba es más pequeñita y que lo que hay debajo del iceberg es más grande. Pues lo que hay debajo del iceberg, eso es lo importante y eso es lo que tenéis que averiguar. ¿Qué es lo que hay debajo del iceberg? Porque ahí os vais a encontrar las metas erróneas, os vais a encontrar el temperamento, os vais a encontrar el estado emocional, os vais a encontrar la etapa evolutiva, os vais a encontrar la alta sensibilidad, bueno, muchas cosas en las que no puedo entrar ahora, pero sobre todo, arriba lo que os encontráis es la conducta y debajo os encontráis la creencia del por qué el niño ha hecho eso y arriba lo que veis es la solución que ha buscado el niño a un problema que no veis, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Me preguntabais que está muy relacionado con el tema de los premios, los castigos, las caritas sonrientes y me decíais, ahora, en estos días, ¿puedo premiarle si se viste por la mañana? ¿le pongo una carita sonriente en la mano? A ver, yo no estoy a favor de los premios ni de los castigos, los premios son la cara B de los castigos, ¿por qué? Porque para poder dar un premio y un castigo tiene que haber siempre un adulto detrás que es el que decide si te lo mereces o no te lo mereces, entonces, no estamos creando una motivación intrínseca, sino que es una motivación externa, es decir, el niño lo está haciendo para recibir nuestra aprobación o no recibir un reproche por nuestra parte, con lo cual no le estamos transmitiendo al niño la importancia de la responsabilidad. Últimamente, con esto de estar en casa, hemos visto muchas tablas de rutinas, yo he colgado también algunas que nosotros hemos hecho en casa, estas tablas de rutinas no llevan premio ni llevan castigo, la que nosotros habíamos mostrado es una en la que cuando la actividad no está realizada se ve una cruz y cuando la actividad ya está realizada se ve un tic, como de hecho, eso es el premio, es decir, la propia satisfacción personal de ir a la tabla y ver que lo has conseguido. ¿Para qué sirven las rutinas? Pues para que no sintamos que estamos continuamente diciéndoles a los niños lo que tienen que hacer y para que ellos se sientan más capaces y más autónomos, que en el fondo es lo que queremos, porque muchas veces los padres nos quejamos de es que se lo tengo que hacer todo, es que tengo yo que estarle diciendo lo que tiene que hacer, es que yo le tengo que poner el pijama, le tengo que poner el colacao, le tengo que poner... Vale, vamos a permitirles que lo hagan ellos. Además, ahora no tenemos prisa, es decir, ahora no podemos poner la excusa de es que son las 9 menos 10 y está todavía sin tomarse el colacao. Bueno, pues como ahora no tenemos prisa, podemos practicar esas habilidades que queremos que tengan nuestros hijos. Primero, que sean ellos los que se pongan al desayuno, que sean ellos quienes los recojan, que sean ellos que si vierten el vaso de la leche en la mesa sepan lo que tienen que hacer, si tienen que ir a por la valleta y recogerlo. Esto, lógicamente, requiere práctica y requiere sobre todo que vosotros tengáis en cuenta qué es lo que queréis de vuestros hijos para mañana. Es decir, si yo quiero que mi hijo dentro de 25 años sea autónomo, responsable, cariñoso, respetuoso, entregado, solidario, todo eso, todos esos valores tienen que aprenderlos desde pequeños y solo lo van a aprender si lo reciben de nosotros. Es decir, nosotros somos espejo y somos los que estamos devolviendo a nuestros hijos ese cariño, esa empatía, esa comprensión, ese respeto, con lo cual una de las cosas más importantes y que me habéis oído hablar muchísimas veces es que os cuidéis porque si vosotros no estáis bien no os va a salir educar bien. Es decir, va a salir el resorte. Cuando mi hijo abierta la leche si yo estoy nerviosa e intranquila lo que me va a salir es el grito. ¿O otra vez lo has vuelto a tirar? Incluso me puede salir el reproche. Es que siempre estás despistado. Puede salir la etiqueta. Es que no te centras, eres un despistado, no estás en lo que tienes que estar y al final, sin darnos cuenta, todo eso va quedando. Y quitarlo es muy difícil. Probar a quitar una etiqueta de un bote de cristal. Es muy difícil. Siempre quedan restos. Pues lo mismo con las etiquetas que ponemos a nuestro... Bueno, el tema de recoger que es un poquito lo que habíamos estaba hablando antes con... Es lo mismo que lavarse los dientes, que la cama o que ponerse pijama. El tema de recoger. Los niños, cuando están jugando, llega un momento en que salgan tantos juguetes que es como si se fueran de mudanza, ¿no? Como si se fueran a mudar de casa. Y no sé si os habéis mudado alguna vez. Pero llega un punto en el que tienes tanto que no sabes por dónde empezar. Y al final es como... No sé por dónde seguir. Llamo a una empresa de mudanza así que se lleven ellos las cajas. Bueno, pues a nuestros hijos les pasa lo mismo. Nosotros les dejamos que jueguen libremente, lo ponen todos los patas arriba y después llegamos con nuestra autoridad así desde aquí y desde arriba que lo vemos todo fenomenal. Probar algún día a ver vuestra casa toda de rodillas. Mañana podéis hacer esta actividad. A los niños les parecerá muy gracioso y jugáis a ver toda la casa desde rodillas. Y me decís qué perspectiva tenéis de mesas, encimeras, sillas y cómo se ve todo. La sensación que tienes de lo que ves y de lo que te aporta, lo que te rodea es muy agobiante. Y eso le ocurre a nuestros hijos. Entonces, cuando llegamos y les decimos recoge y además están jugando y les decimos recoge, les provocamos un shock. Ahora tengo que recoger cuando no es lo que quiero hacer que yo quería seguir jugando. Me estás dando una orden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que revelar porque esto suele ocurrir a partir de los dos años. ¿Habéis oído hablar de los terribles dos años? Incluso en algunos al año ya podemos hablar del inicio de las rabietas, por lo cual no os asustéis porque es normal. Hoy no voy a hablar de rabietas ni de niños ni de adultos, que los adultos también las tenemos. Entonces, os decía que cuando un niño tiene tres, cuatro años y le estamos pidiendo que recoja, se nos está olvidando que ese niño estaba haciendo algo. Para él era su trabajo que era jugar. Entonces, nosotros llegamos y le decimos recoge y lo más normal es que nos encontramos un no, no quiero, un oídos sordos, me hago loco y entonces nosotros vamos con muy buena intención pero los niños no se lo creen porque es una intención falsa. Bueno, venga, ya te ayudo yo, pero tú tienes que recoger, yo voy recogiendo pero tú también recoges un poquito y cuando te das la vuelta se ha puesto a jugar. No me lo puedo creer si es que lo sabía, si es que siempre haces lo mismo, si es que te doy esto y te coges hasta aquí. ¿Ves? Sabía que no podía confiar en ti ahora ya lo recoges tú todo, no lo recoges, te lo tiro a la basura, que voy a por la escoba, que voy a por la escoba que esta vez lo barro y lo tiro de verdad y al final la niña llora o el niño llora y nosotros nos ponemos más nerviosos porque le habíamos avisado y no entendemos cómo si le habíamos avisado diciéndole que si recogía no se lo tirábamos a la basura, ¿por qué se pone a llorar? Si le estoy dando esa opción, bueno, pues porque no lo entiende, ¿vale? Porque el cerebro del niño todavía no está desarrollado y porque cuando son pequeñitos lo normal es que su cerebro esté más, ¿cómo iba a decirlo? Más desarrollado, que esté más a flor de piel todo el tema emocional. Entonces pegarle un grito, hablarle con un tono de voz alto, darle una norma, ponerle una imposición, va a provocar que se active su cerebro primitivo, el cerebro de la supervivencia, que es el que tiene más desarrollado, que es con el que nació. Y entonces lo habitual es que se quede paralizado, que se ponga a llorar o que nos ataque, que nos insulte, que nos pegue, ¿vale? Porque es lo que más desarrollado tiene. Yo muchas veces hago el símil del cerebro en la palma de la mano de Daniel Siegel, que no sé si habéis leído el libro, os lo recomiendo encarecidamente porque yo creo que es un básico si queréis entender por qué los niños hacen lo que hacen y es entender cómo funciona el cerebro de nuestro hijo y entender que esas habilidades que le estamos pidiendo al niño de que sea, que razone, que se enfoque en soluciones, que use la lógica, no se producen hasta bien entrados los 25 años y se producen siempre y cuando haya tenido oportunidades en la vida para desarrollarlo, es decir, que lo haya podido ejercitar. Si tú a tu hijo solo le estás dando órdenes y solo le dices lo que tiene que hacer, no le estás dando la oportunidad de desarrollar esas habilidades, buscar soluciones, usar la lógica, entonces lo único que vamos a conseguir es que acate normas o que se revele a ellas y no queremos ni lo uno ni lo otro porque acordaros además qué difícil es educar en esta época en la que le estamos pidiendo a los niños que reivindiquen sus derechos, que no se dejen avasallar, que no dejen que nadie haga con ellos lo que no debe, que no se dobleguen, sin embargo, cuando están en casa decimos, no, no, tú a mí así no me hablas, entonces fijaros qué incongruencia cuando están viendo las noticias, venga, tienes que ser una persona creativa, luchadora, con don de mando, con don de gente, llegar es lejos, sí, usas la creatividad y luego les decimos de 9 a 2 al cole cuando te diga tu profesales al patio, cuando yo vaya a recogerte vienes a casa y come, después de comerte echas a la siesta, dónde estamos dando lugar para que empiecen a desarrollar todas esas habilidades que sabemos que son necesarias para la vida adulta, eso tienen que empezar a desarrollarlo cuando son pequeños y tienen que empezar a practicarlo con nosotros en casa porque es donde van a estar seguros, si se equivocan saben que van a tener un colchón donde caer y donde sentirse amortiguados, no podemos esperar que cuando tenga 15 años se despierte y nos diga uy mamá, qué empático me siento hoy, hoy sí que hoy he debido dormir de maravilla porque me siento muy empático, no, si no lo practicas eso no se va a dar y eso hay que ejercitarlo desde que son bien pequeños, ahora, eso sí, la empatía es una cosa que se va adquiriendo con la edad, es decir, no esperéis que un niño de 4, 5, 6 años tenga empatía porque muchas veces llegamos al niño, nos pega y entonces hacemos ay, 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 qué daño, me duele y el niño se ríe y nos asustamos y decimos este mío viene sin empatía, no le pusieron ni un poquito, no, es que no la ha desarrollado todavía y la va a desarrollar si la ve a través de nosotros, es decir, la empatía es una de esas cosas que no se pueden enseñar en un libro, es decir, no te puedes leer un libro y entonces ser empático, igual que yo te diría que el sentido del humor, el sentido del humor no es una cosa que puedas coger y decir, cariño, súbete hoy de la urba a las 8 que vamos a practicar el sentido del humor que te lo voy a enseñar, verás, qué bien te va a quedar, bueno, seguramente se pueda ejercitar, yo todos los días lo voy a ejercitar y una vez me sale y otra vez no me sale, pero bueno, tengo aquí a Emilio Harlen que lo uso de inspiración y algún día acabaré en el Club de la Comedia es mi profesión frustrada ser payaso, sí, no se me da mal, lo sé. Bueno, otra cosa que me decíais que es muy importante y me voy a otras edades porque si con dos años tenemos la adolescencia y decimos qué hago con este niño que me está diciendo que todo, a todo, que no y me está destapando, se me está yendo la olla porque es que todos no, todos no, todos no, pues fijaros qué bonito cuando llegan a la adolescencia y me decís tengo un niño de 13, 14 años y ya no sé qué hacer con él porque le he quitado todo, le he quitado la tablet, le he quitado el móvil, le he dicho que no puede quedar con los amigos, todos son chantajes, todos son peleas y no funciona nada, efectivamente no funciona, es más, hay muchas cosas que funcionan pero aunque funcionen no dan buenos resultados, qué ocurre, que cuando son pequeñitos no funcionan, porque si tú le dices a tu hijo, venga cariño, que si te comes toda la ensalada te doy de postre un petit sweet, pues a lo mejor si quiere el petit sweet se va a comer la ensalada, pero con un adolescente no te va a valer, porque tenemos que usar otro tipo de estrategias, con los pequeños tampoco debemos hacerlo del petit sweet, ¿vale? Pero os digo que con los adolescentes sobre todo ya no nos va a valer esto que veníamos haciendo hasta ahora, igual que cuando eran pequeñitos les cogíamos y les metíamos en la bañera y cuando son adolescentes ya no les podemos meter en la bañera, es más, hay muchas veces que tenemos que llamar a la puerta para que salgan porque son capaces de acabar con todo el agua caliente de la urbanización. Los problemas, ya os decía, son los mismos porque cuando son pequeños no se quieren meter en la ducha y luego no quieren salir de la ducha y cuando son mayores tampoco se quieren duchar, pero luego cuando se meten a la ducha no hay quien les saque de ahí, pero la manera de gestionarlo es distinta. Con los pequeñitos, os decía, recurrir mucho al humor, recurrir al juego, hay muchísimos juegos que podéis hacer, juegos tontos que ya estáis viendo que a vuestros hijos les encantan, lo que sea, aunque sea que les pongáis una cara, que os pongáis la toalla en la cabeza, cualquier cosa que se os ocurra. Con los adolescentes eso no lo hagáis porque se van a reír de vosotros, van a decir qué payasa eres mamá y tú le vas a decir sí cariño, me estoy preparando para el club de la comedia, no se van a reír, no preocupéis, no hagáis esfuerzos que ya os lo digo que no se ríen y lo que necesitáis es llegar a acuerdos. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros con mi hijo mayor? Era una lucha, el tema de ducharse, vale, pues ¿qué te parecen días alternos? Pues te vas a duchar los lunes, miércoles y viernes, perfecto, fue la idea que dio, le pareció correcto, lunes, miércoles y viernes, vimos que los martes tenía partidos de fútbol y como no tocaba, pues no se duchaba, entonces ¿qué hicimos? ¿enfadarnos, castigarle, quitarle, no sé, cualquier privilegio? No, lo que hicimos fue enfocarnos en soluciones, bueno, ¿te acuerdas que habíamos llegado a un acuerdo, habíamos hecho un trato y habíamos dicho que lunes, miércoles y viernes te tenías que duchar? Perfecto, ¿lo estás cumpliendo? Genial, muy bien, todo muy bien, pero los días que tienes partido, sudas, hueles mal, a veces dices que te pica del césped, deberíamos pensar en añadir que los días que tengas fútbol, aunque no sea lunes, miércoles o viernes, te puedas duchar, vale, pero si los miércoles no tenía fútbol no me ducho, vale, venga, pues se trata de llegar a acuerdos, si podéis hablar con vuestros adolescentes y podéis llegar a acuerdos estáis ganando muchísimo, porque la manera de conseguir influir en los adolescentes tiene mucho que ver con disminuir el control, ¿qué ocurre? que cuando los niños son pequeñitos, nosotros, no sé si recordáis, lo tenéis ya muy lejanos o a lo mejor no tenéis adolescentes todavía, pero cuando eran pequeñitos protegíais todo lo que estaba a su alrededor, despejabais todo con lo que se pudieran hacer daño, incluso poníais las manitas estas de Ikea negras en las mesas del salón que tenían picos y se podían cortar, ¿no? Creabais un espacio así, bien calculadito por donde podían ir y a medida que andaban, gateaban más, ibais ampliando esas barreras de ese puente imaginario, ¿no? Entonces, de tal manera que llega un punto donde las abrís y dices, ay, mi hijo ya se mueve con naturalidad, con normalidad por la casa, ya no tengo miedo de que se dé golpes con muebles, con estanterías, que toque objetos peligrosos, que se coma cosas, se lleve cosas a la boca, ¿vale? Y abrís ese puente. ¿Y qué ocurre cuando llegan a la adolescencia? ¿Qué hacemos así? Volvemos a estrechar el puente porque nos entra el miedo y empezamos a ejercer control. En cuanto empezamos a ejercer mucho control, lo que suele ocurrir es que los niños se cierran en banda y perdemos la capacidad de influir. Si queréis influir en vuestros adolescentes, tenéis que disminuir el control. Hay miedo. Vale, perfecto. Podéis hablarlo con vuestros hijos. Cariño, esto que estás haciendo ahora me da miedo. Sin embargo, me gustaría que me contaras y que me hablaras de ello porque me gustaría estar informada y saber lo que puede ocurrir. Siempre que podáis hablar con vuestros adolescentes, vais a poder estar informados de lo que están haciendo porque si no, lo van a hacer igual y no os vais a enterar. Entonces, si queréis que vuestros adolescentes os cuenten cosas, tenéis que estar disponibles para que os las cuenten. ¿Vale? Esa es otra cosa que nos ocurre y es que cuando llegan a la adolescencia, que es un momento en la que necesitan separarse de nosotros, necesitan hacer ese proceso de individuación, están en un momento en donde van a recurrir a nosotros cuando a ellos mejor les venga, no cuando nos venga bien a nosotros. Entonces, si nos lo tomamos como algo personal y nos sentimos dañados y dolidos, incluso entramos al trapo, ah sí, ahora tú es cuando quieres hablarme, pues ahora yo no quiero hablarte. Estamos perdiendo muchísimas oportunidades de enterarnos de lo que está pasando e incluso ayudarles porque es un momento de muchísimos cambios, es una etapa crucial, es una de las etapas más cruciales de la vida, más importantes y yo creo que es como si dijéramos una segunda oportunidad y es donde uno empieza a brillar y a mí me parece que tenemos una oportunidad buenísima con los adolescentes y es la etapa más bonita de la vida. Pero bueno, también como todo depende de cómo no la hayan vendido porque para mí los tres años es una etapa preciosa de la vida y sin embargo nos han hablado de los terribles dos, tres años y no la disfrutamos igual porque no es lo mismo ver a tu hijo como que es una persona tenaz y persistente, a cabezota y que siempre tiene que salirse con la suya, ¿no? Entonces, cambia mucho cómo lo estemos enfocando y los mensajes que nosotros nos estemos mandando. ¿Qué más? ¿Qué más? Quería hablaros de más cosas que me habéis preguntado. Vale. El tema de, bueno, este igual, el tema de recoger, de organizar, de hacer cosas en casa, igual, planificaros, ¿vale? Poneros, tener cosas planificadas vosotros de actividades y de rutinas y luego crear una reunión familiar. Ahora que estáis en casa podéis hacer reuniones familiares. La manera de hacerlas es muy sencilla. Mirad, cuando tenéis hijos mayores de cuatro años ya pueden perfectamente estar en la reunión familiar. Os lo voy a decir muy rápido pero tenéis en el blog, en la página web de Infancia en Positivo os podéis meter y ver cómo son las reuniones familiares para que podáis empezar a implementarlas en casa ahora que estamos todos en casa. Muy sencillo. Elegís un día a la semana y os reserváis 15 o 20 minutos para la reunión. Llegáis a vuestros hijos, a vuestra pareja y le decís que a partir de ahora os gustaría hacer reuniones familiares. ¿En qué consisten? Elegís el día, por ejemplo, los miércoles a las 6, de 6 a 6 y media, de 6 a 6 y 20, y lo que vais a hacer y lo que vais a hacer es os sentáis en un espacio de la casa donde hayáis elegido que os apetezca, que os guste y lo que hacéis es empezar con unos agradecimientos. Es decir, vais a decir algo positivo, algo que queráis agradecerle a otro miembro de la familia. Pues mamá, te agradezco que ayer hiciera los macarrones que es mi codimida favorita, por ejemplo. Y el niño puede decir pues le agradezco a mi hermano que me prestara el coche de Hot Wheels. Lo que sea. Se hacen solo agradecimientos. Veréis que al principio es difícil, sobre todo si no lo habéis hecho o no están acostumbrados los niños a hacer agradecimientos que suele costar y de hecho sale un agradecimiento y viene un pero. Te agradezco que jugarás conmigo pero luego me quitaste el muñeco y tal. Y entonces eso no da lugar en este momento. Entonces es importante que le digáis a los niños vale, pero vamos a quedarnos ahora con el agradecimiento. Lo que le agradeces es que jugó contigo. Perfecto. Venga, alguien más y pasáis al agradecimiento a la otra persona. Lo ideal es que todos os hagáis agradecimientos. No es obligatorio por lo cual si alguno en algún momento no quiere hacer puede pasar y no hacer agradecimientos. Igualmente puede recibir. También puede agradecerse algo a sí mismo. Pues yo quiero agradecer que el otro día fui capaz de controlarme y no grité cuando me estaba enfadando mucho por lo que fuera porque se había acabado el último bocadillo que había. Entonces, bueno, también se puede agradecer. Una vez que habéis hecho los agradecimientos en la primera reunión lo que hacéis simplemente es sacar un tema que os parezca que sería bueno debatirlo en familia. Por ejemplo, imaginaros cómo organizar el cumpleaños de uno de los miembros de la familia. Nosotros mañana son cumpleaños de mi mediano y entonces hacemos la reunión haríamos la reunión familiar y diríamos haríamos una lluvia de ideas. ¿Cómo vamos a organizar tu cumpleaños? Y por ejemplo podría decir pues quiero llenar todo el salón de globos. Vale, pues lo apuntamos. Llenamos todo el salón de globos. Pues otro dice pues que sea de disfraces. Vale, pues apuntamos de disfraces. Todas las ideas que den se van apuntando. Lógicamente si es alguna idea no creo que sea el caso pero que sea excesivamente respetuosa no lo apuntéis. Recordáis que sois una familia que os queréis y que os habláis con respeto. Vale, entonces apuntáis y una vez que hayáis hecho la lista de ideas empezáis a pasarlas por el filtro de las 3 R's que sea respetuosa para uno mismo respetuosa para los demás y respetuosa para la situación. Entonces, por ejemplo, llenar toda la casa de globos. ¿Es respetuosa para ti? Sí, porque a mí me encantan los globos. ¿Es respetuoso para el resto? No, porque a tu hermano pequeño le da mucho miedo y no podemos usar los globos, por ejemplo. Entonces, esa la tacharíamos. Al final, os quedáis con la que todos hayáis decidido qué queréis hacer. Yo no lo sometería a votación. ¿Por qué? Porque cuando normalmente sometes algo a votación, imagínate que dicen los niños, pues, queremos, no sé, cena, yo qué sé, pizza de bacalao. Me lo estoy inventando porque ni lo van a pedir ni lo quieren, pero imaginaros que vosotros decís que la pizza va a ser de bacalao y ellos dicen que va a ser de chocolate y dicen a votación. En mi caso, son 3 niños y 2 adultos. Ganarían ellos por goleada. Entonces, no me interesa hacerlo por votación. Pero igualmente, no me interesa hacerlo por votación porque normalmente cuando hay votaciones siempre hay alguien que se siente mal porque siente que se ha quedado fuera. Imaginaros, 3 contra 2 o 4 contra 1 en este caso. Entonces, lo ideal es que lo hagáis por consenso, que consigáis llegar a un consenso, que podáis razonarlo, que podáis exponer vuestras ideas. De esa manera, los niños están practicando habilidades. Si te quiere convencer y quiere convencer al hermano, va a empezar a usar estrategias. Mira, que te va a gustar, ya verás cómo se empiezas a probar y empiezan a desarrollar parte de su personalidad y habilidades que son necesarias para la vida adulta. Lo siguiente que hacéis, una vez que habéis hecho esa primera temática, que en este caso la que hayáis pensado, incluso la podéis haber pensado los padres o se lo podéis comentar a los niños, que hagan, que tengan una pequeña agenda que vais a usar siempre en las reuniones y vayan apuntando temas que les gustaría tratar en la reunión. Lo ideal es empezar por cosas sencillitas, por eso os decía lo del cumpleaños y que no suponga mucho problema y que no vaya a crearse mucha discusión. Entonces, algo sencillo que podáis debatir y que lleguéis a un acuerdo porque si estáis debatiendo algo en lo que no hay consenso, ese tema se dejaría para la siguiente reunión. Si llegáis al consenso, se toma nota de lo que se ha decidido, de lo que se ha acordado y ya está y se hace. Y lo siguiente que se hace es buscar una actividad que vais a hacer en familia para acabar la reunión, ¿vale? Siempre hay que acabar con una actividad en familia. La actividad en familia no tiene por qué ser nada complejo, puede ser desde una guerra de cosquillas hasta que pongáis la mesa juntos, hasta que decidáis ver una película, lo que se os ocurra. Cualquier actividad que haga, que hagáis alguna cosa juntos y que cree un buen clima familiar. Y normalmente lo que se hace también en la reunión es planificar alguna actividad en familia que vaya a haber durante la semana. Por ejemplo, pues el fin de semana que digáis, pues este fin de semana vamos a hacer tal cosa. Vivimos en un momento complicado con el tema del coronavirus, entonces, bueno, seguramente la manera de organizar las actividades familiares van a cambiar porque no hay salidas fuera y tiene que ser todo en casa, pero seguro que se os ocurren ideas chulas como, por ejemplo, hacer una noche de teatro o nosotros hicimos el otro día una discoteca. Cogemos el pasillo, apagamos todas las luces y pusimos unas luces de estas de guernalda pequeñitas y los niños entraron porque nos preguntaban qué quiere una discoteca y qué se hacía una discoteca. Entonces, su padre simuló que ligaba y se le han olvidado todas las todas las maneras de ligar. Menos mal que ya creo que esas habilidades no las tiene que usar, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, lo que os decía, que me voy del tema, que intentéis eso, acabar con una actividad en familia, ¿vale? Y planificar una actividad de la semana. Si los niños han apuntado muchos temas en la agenda, en la siguiente reunión volvéis a retomarlos por el orden en los que estaban inscritas. Intentar, esto es un consejo, que la reunión nos alargue más de 25 minutos porque muchas veces con la euforia del momento nos venimos arriba, los niños lo están disfrutando porque les encanta eso de que se les oiga, que se les escuche, tener voz, tener voto, pero ¿qué ocurre? Que luego en las siguientes cuando les decimos reunión familiar se acuerdan de que estuvieron mucho tiempo y dicen uff, qué pereza, no, 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 que estoy jugando, déjame que quiero seguir jugando. Entonces, cortarlo, es mejor que las hagáis cortitas, nosotros incluso hemos llegado a hacer reuniones donde solo hemos hecho agradecimientos porque a lo mejor en un momento era lo que necesitábamos. De todas formas, tenéis la explicación de las reuniones familiares, las tenéis en la web y si tenéis las tarjetas de disciplina positiva de Nelsen, también las tenéis ahí en las tarjetas, también viene explicado los pasos de las reuniones de manera esquemática para que las podáis tener. Y bueno, no me voy a extender porque tengo más preguntas que me habéis ido dejando y sobre todo con lo que sí que quiero cerrar es que nos toca tomárnoslo con paciencia, nos toca bajar expectativas, que a los niños les toca hacerse a la nueva situación y a nosotros también y que vamos a ser su referente, es decir, si nosotros perdemos los nervios, ellos los van a perder. intentar no querer mantener la situación como antes de la cuarentena porque estamos en cuarentena y eso no lo podemos obviar. Entonces, estamos en una situación especial. El otro día me decía una madre, ¿cómo le hago ver a mi hijo que tiene que hacer los deberes cuando yo no voy a trabajar? Y él me dice, ¿por qué tengo yo que hacer los deberes si tú no vas a trabajar? Bueno, en parte, tiene razón. Entonces, lo que sí que podéis hacer es transmitirle la idea de que en el día, que el día tiene muchas horas, por eso hablo de hacer una rutina, podemos dedicar o destinar un ratito a parar, para repasar, recordar o si del cole han mandado tarea, pues hacer las cosas que nos han mandado el cole y aprovechar para sentarnos con ellos a hacerlas o decirle, mira, ¿qué te parece si mientras tú haces lo tuyo del cole, mamá está aquí contigo o papá y estoy haciendo lo otro que yo también tengo que hacer porque aunque yo no voy al trabajo, también tengo trabajo que hacer. Entonces, sobre todo, que les transmitáis y que les deis la idea de que aunque no estén en el cole, sí que es importante que sigan manteniendo el hábito de cosas que han trabajado o cosas que van a tener que trabajar para que cuando la vuelta llegue, que llegará, ¿vale? Porque vamos a confiar en que todo va a llegar y sabemos que esto es temporal. Entonces, que no sea una situación donde hayan perdido mucho, ¿vale? Y que sea lo más llevadera posible. Pero sobre todo y sobre todo tenemos que validar las emociones. Es decir, tenemos que darnos cuenta que para ellos tampoco es fácil estar encerrados. Si no lo es para nosotros, imaginaros para ellos. Entonces, ellos, si les damos actividades, les damos cariño, les damos comprensión, entendemos lo que está ocurriendo, lo van a llevar bien. Entonces, para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar bien. Es muy difícil ahora que tengáis ratitos de autocuidado si antes hacíais ejercicio, salíais fuera, si quedabais con amigos. Entonces, toca reinventarse y toca buscarnos nosotros maneras de cuidarnos y no ponernos en último lugar, sino ponernos en primer lugar para que podamos estar bien para los niños porque si no, nos van a salir los nervios y los estrés. Y si os sale, ¿vale? Porque va a ocurrir, va a haber momentos donde vamos a estar aquí así eufóricos con muchísima actividad y otros en los que vamos a estar peor. Yo, por ejemplo, he pasado dos días muy malos, hoy ha sido un día regular y me quiero enfocar en lo positivo, pero no quita que dentro cada uno llevemos lo nuestro. Sin embargo, los niños no tienen culpa de eso. Entonces, es muy importante que sepamos, darnos cuenta de que ellos nos pueden ayudar, son nuestros aliados. Entonces, por favor, cuando estéis nerviosos, veáis que estáis perdiendo la calma, que os estáis estresando, podéis decírselo, mamá está nerviosa, ¿cómo me podrías ayudar? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podrías hacer? Y os dirán cosas que ni se os habían pasado por la cabeza y a lo mejor simplemente os dicen, mamá, pues túmbate y yo te hago unas caricias y te va a pasar los dedos así por la frente y te va a decir, ya está y se va a poner a brincar en el sofá. Bueno, pues lo que sea, pero nos va a servir para darnos cuenta que ellos están en casa igual que estamos nosotros y que están sometidos a la misma situación de estrés y de nervios que estamos nosotros con la diferencia de que ellos pueden desconectar con más facilidad y que su cerebro funciona de manera diferente porque no tienen la presión que tenemos de pagos, de cuentas, de si tenéis que cerrar la empresa, de si tenéis que despedir gente, de cómo vais a reorganizaros, en fin, que no me quiero poner seria y no me quiero poner intensa. Os recuerdo y aprovecho que tenéis ya en internet un montón de recursos para estos días que ha salido el manual que tenía muchísimas ganas de contaros, el manual de supervivencia para estos días en casa con el tema del coronavirus, con un montón de actividades y de recursos que podéis hacer con los niños y sobre todo que os van a ayudar a mantener la calma. Han participado un montón de profesionales, bueno, 19 profesionales de distintos ámbitos y si lo buscáis en Amazon está con el nombre de coronavirus, manual de supervivencia y bueno, está a un precio simbólico porque todo lo que se recaude va para la Fundación Madrina, con lo cual si os animáis podéis entrar y adquirirlo, está en formato digital, luego saldrá en formato papel. Sabéis que podéis seguirme en redes, en Instagram donde voy subiendo contenido que os pueda ser de utilidad así que aprovechar y dejarme vuestras preguntas y vuestras dudas y voy contestando por cualquiera de los canales o bien en Facebook o en Instagram o en YouTube y muchas gracias y cuidaros muchísimo, muchísimo. Gracias. 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 Gracias.